Todos los domingos, Juana Viale llega a la pantalla de El 13 con una nueva mesaza, llena de figuras destacadas del mundo del espectáculo, la cultura, el deporte y otros ámbitos. A lo largo del programa, la conductora conversa con cada uno de los invitados, quienes comparten detalles de su vida laboral y personal, revelando aspectos que muchas veces son desconocidos para el público. En uno de estos programas, el reconocido escritor Hernán Caciari fue uno de los invitados y sorprendió a todos con una confesión sobre su relación con su madre. La revelación fue impactante y dejó a la audiencia paralizada. Juana Viale, con su estilo característico, comenzó la charla con Hernán Caciari de manera amigable y relajada. En un momento dado, le preguntó sobre sus proyectos actuales. Caciari, conocido por su estilo narrativo autorreferencial, mencionó que estaba trabajando en una obra de teatro junto a su madre, titulada, La señora que me parió. En realidad, yo soy escritor y soy muy autorreferencial escribiendo. Escribo sobre cosas que pasaron en mi familia, con mis amigos, comenzó compartiendo Caciari, preparando el terreno para lo que vendría después. Hernán continuó explicando la naturaleza de su escritura, enfatizando que a menudo se inspira en su vida personal y familiar. Fue entonces cuando hizo la revelación que dejó a todos atónitos, siempre he escrito sobre mi mamá y no muy bien, confesó, generando un silencio expectante en el estudio. Juana Viale, visiblemente interesada y sorprendida, le pidió que profundizara en ese comentario. Caciari, con su estilo franco y directo, no se contuvo, no es que yo me llevo bien con mi vieja, no me llevo bien. Arriba del escenario sí, porque es buena, pero abajo no, de verdad. Mi vieja es bárbara, como actriz, no como madre. No fue buena madre. A mí me avergüenza mucho al día de hoy mi mamá, es una señora ideológicamente en las antípodas que yo. Es una señora for, digamos, medio chota, sentenció Caciari, usando un lenguaje crudo que reflejaba la intensidad de sus sentimientos. La audiencia y los otros invitados en la mesa quedaron en shock ante la sinceridad brutal de Caciari. Era evidente que sus palabras no eran una simple anécdota, sino una profunda revelación de una relación complicada y dolorosa. A pesar de las duras palabras sobre su madre, Hernán no dejó de reconocer su talento como actriz. Pero Arriba del escenario es una actriz increíble. Tenemos un gran vínculo arriba del escenario, que lo descubrimos arriba del escenario, afirmó, destacando que el trabajo conjunto en el teatro había revelado un aspecto positivo en su relación. Juana Viale, intentando comprender mejor la dinámica entre madre e hijo, preguntó sobre cómo era su relación antes de empezar a trabajar juntos en el teatro. Caciari fue nuevamente contundente, mi vieja me fajaba cuando era chico, pero eran épocas donde en general nos fajaban a todos, comentó, haciendo referencia a una época en la que el castigo físico era una práctica común en muchas familias. Caciari continuó contando cómo surgió la idea de llevar su relación al escenario. Tras vivir 15 años en España, le propuso a su madre, ¿querés subirte conmigo? Porque cuando yo leo cosas sobre vos, nunca nadie te defiende. ¿No querés defenderte un toque? La propuesta inicial era hacer una única función en 2016. Lo hicimos y se empezó a difundir en un boca a boca, que hizo que lo hiciéramos en el off, en celites chiquitas, una vez por mes hasta la pandemia, relató Hernán. La confesión de Hernán Caciari no sólo reveló una relación complicada con su madre, sino también cómo el arte puede servir como un medio para explorar y, en cierto modo, sanar viejas heridas. A través del teatro, Caciari y su madre encontraron una manera de comunicarse y conectar en un nivel que no habían logrado en su vida cotidiana. La experiencia compartida en el escenario les permitió descubrir un vínculo positivo en medio de una relación difícil. La conversación de Hernán Caciari en el programa de Juana Viale fue una muestra de cómo las relaciones familiares pueden ser complejas y multifacéticas. A pesar de las diferencias y los conflictos, el trabajo creativo puede abrir nuevas puertas y ofrecer oportunidades para el entendimiento y la reconciliación, aunque sea parcial. Dame eso porque además es tu madre también. No voy a ir a verlo, la semana que viene voy a ver. Sí, sí, por favor. Sí, ya me hablaron muy bien. Sí, no, estamos haciendo algo con mi vieja. Que en realidad, yo soy escritor y escribo, soy muy autorreferencial escribiendo, muy autorreferencial. No escribo sobre distopía ni sobre el siglo XVII. Escribo sobre cosas que pasaron en mi familia, con mis amigos. Historias... Muy pequeñitas y que tienen que ver con mi contexto. Y yo siempre he escrito sobre mi mamá y no muy bien. O sea, no es que... Yo me llevo bien con mi vieja. No me llevo bien con... No, no me llevo bien con... ¿Y ahora? Arriba del escenario sí porque es bueno. Abajo no. De verdad, ¿eh? Es súper responsable. Mi vieja es bárbara como actriz, no como madre. Como madre no entiendo ese problema. No fue muy buena. ¿Pero te acercó el teatro con ella abajo? Y se lo comunicó en la obra. Ayer me contó cosas que yo no sabía de mi infancia. Porque llega un momento en las transiciones del guión, cuando se apaga la luz y volvemos al siguiente cuento, que vieja. Se larga. Completamente. No tiene problema. Y a mí me avergüenza mucho al día de hoy mi mamá. Es una señora ideológicamente en las antípodas que yo. O sea, es una señora forra. ¿Y por qué? Medio chota. Pero arriba del escenario es una actriz increíble. Pero pará. Pero increíble. Está los pies, está el efecto. La señora está almorzando y está mirando esto. Mandale un besito a la vieja. No, pero es el vínculo que tienen. Dentro del amor. Tenemos un gran vínculo arriba del escenario que lo descubrimos arriba del escenario. Pero, ¿y antes del escenario? Porque el escenario llegó ahora. Y de esa me fajaba cuando yo era chico. Bueno, pero antes... Pero me fajaba, ¿eh? Pero antes... Pregúntate, ¿lo merecías? Absolutamente. Absolutamente. Pero eran épocas en donde en general nos fajaban a todos. Claro, por eso. Eran unas épocas. Se escondía el árbol en el bosque. Eran unas épocas. No es que era una distinta. No, no, no. Vení que te voy a explicar algo, no. No, nunca me explicó. O sea, me explicaba, era una palabra, una palabra y la explicación era... Pero también seguramente lo habrá heredado. Pero, ¿mi abuelo Marco? ¿No sabés lo que era mi abuelo Marco? Como todo aquel que se llamaba Marco. Lo que se fueron achicando fueron unos machetes con la civilización. Completamente. Es que también esos modelos se replican, se repiten, ¿no? ¿Viste? No, pero hoy en día le decís, tipo, anda a tu cuarto y te voy a denunciar. Claro, no, cambió todo, cambió todo. Pero en la obra se habla de eso. Perdón, hijo, perdón. No, pero me pese. Hablamos de eso, hablamos mucho. Del papá de ella, de la relación. Pero hay algo adentro que nos cura. O sea, independientemente de que haya gente o no, que por suerte le va bárbaro a la obra, pero independientemente de eso, queremos ir. Estamos en el camarín y decimos, vamos ahí arriba. Pero estás descubriendo algo del vínculo que... Completamente, pero completamente. Qué bueno. De hecho... Pero cuando vos escribías en los cuentos sobre tu madre o en la radio, que es mucho de hablar, recién ahora llegó ese quiebre en el teatro... No, fue así, mirá. Yo viví en España hasta el 2015, viví 15 años en España. Y cuando volví, a principios del 2016, le dije a mi vieja, ¿querés subirte conmigo? Porque cuando yo leo cosas sobre vos, nunca nadie te defiende. No querés defenderte un toque. Pero lo íbamos a hacer una vez sola. ¿Querés lo explica? Exacto. Y en 2016 íbamos a hacerlo una vez sola. Fuimos al Caras y Caretas, lo alquilé, lo hicimos y se empezó a difundir. Y un boca a boca hizo que lo hiciéramos en el off, en salitas muy chiquitas de todos lados, una vez por mes durante mucho tiempo hasta la pandemia. Ahí empezó a ocurrir esa cuestión de decir, ¡guau! Y en la pandemia mi vieja cayó, pero mal, ¿eh? Y salió mal de la pandemia. Y yo le decía... ¿Emocionalmente? Físicamente, emocionalmente, tuvo COVID dos veces, estuvo ahí. Y yo le decía, para sacarla de esa cuestión, cuando salgas de acá, lo hacemos mainstream. Vamos a la calle corriente. Te van a maquillar, vas a tener todo la cuestión. Vamos a hacer prensa. Yo voy a ir a lo de Juanita Viale a difundirlo, cosa que nunca hice ni quería hacer en la vida. Claro. Acá estamos. Y acá estamos. O sea, hace dos meses la operaron de la rodilla. La estimuló todo el tiempo. Y me dijo... Estoy para arrancar. Dale, muchachito. ¿Vos nos dijiste mainstream? Claro. Y entonces hablé con la gente de la plaza y empezamos a armarlo. Y la rompen. No sabés lo que es el final. El final yo la dejo sola en el medio y ella levanta las manos así. No, es maravilla. Ella quiso ser actriz desde chiquitita. Su papá, que obviamente era un violento, no la dejó ni estudiar actuación. Mi viejo, que era un tímido de pueblo, le daba mucha vergüenza que mi vieja estudiara y tampoco lo hizo. Y le quedó la espinita de ser aquí. Claro, claro. Y ahora está en la calle Corrientes levantando. No, no, no. Es tan hermoso. Qué maravilla. Qué maravilla. Y por qué siempre referenciar a Mercedes. Por qué todos los cuentos tienen ese... Mirá, para mí es el lugar donde aprendí a caminar, a leer y a escribir. Y donde hice mis muy poquitos y mejores amigos, que siguen siéndolo hoy. Entonces... ¿Tus amigos son los mismos amigos de cuando eras...? Mi socio en todo lo que hago es Chiri Vasilis, que es compañero mío de los cinco años. ¿Sabés que te quedes una cosa? Yo, Chiri, siempre pensé que era una mujer. Podría haber sido. Podría haber sido. Muchas veces tuvo ganas incluso. Ah, bueno. Pero en el relato siempre... Nunca lo identifiqué como un hombre. Te quiero contar eso. Es mi mejor amigo desde los cinco o seis años. Es mi socio, ahora en Orsay Audiovisuales y en todo lo que hacemos. Y también es personaje de mi literatura. Es un amigo que va creciendo en mis libros, junto con mi madre, mi padre, mis otros amigos. Lo que escribo es muy chiquito. Es muy chiquito. Son cosas muy cotidianas, muy simples, muy familiares, muy de amistad. Y arriba del escenario, ahora con mi vieja, lo que hacemos es analizar un poquito la relación entre el hijo y la madre. Como una especie de terapia, no de pareja, pero de madre y hijo. A mí me sirve un poco como terapia. De madre y hijo. A mí me sirve un poco. Es una acción absoluta. Sí, me sirve de verdad. Qué bonito. Vamos a ir. Ojalá que sea. ¿Qué días están? Miércoles y jueves. Perfecto. Los miércoles pueden. En la plaza. En el paseo de la plaza, en la sala Picasso. Además, es tan particular Hernán, como relata. Es maravilloso. Tiene un don. Es maravilloso. Yo te admiro muchísimo. Ah, gracias. Es espectacular. Gracias.